La enfermedad de Parkinson La enfermedad de Parkinson primero se manifiesta por cuatro síntomas fundamentales sin los cuales no se puede diagnosticar. Los cuatro síntomas fundamentales son temblor, disminución o enlentecimiento de los movimientos, alteración del equilibrio y rigidez. La causa de la enfermedad realmente no se conoce, por lo tanto podemos hacer muy poco para prevenirla. La respuesta es definitivamente no, no hay nada que podamos hacer para prevenir la enfermedad de Parkinson y si usted tiene algún síntoma de estos es bueno que consulte con su médico. Gracias.